Soy un amante corazón Que llorando ha de esperar Un amor que jamás volverá Soy el que tú dejaste ayer Con un beso nada más Y la esperanza de volver Aunque tú no puedas volver Aunque no te acuerdes de mí Un rumor de frisa en la noche me dice que sí Un atardecer tú vendrás Y con ansia habré de esperar Que en un beso tuyo tu vida y la mía Volvamos a unir Tanto tiempo he estado sin ti Hace tanto que no me ves Que el risa y el olvido en tu alma Ha cambiado mi amor Pero eso no puede ser Nuestro amor es algo tan real Que sufriendo mucho también La distancia es amor La distancia es amor Hace tanto tiempo sin ti, hace tanto que no me ves, que quizá el olvido en tu alma cambia donde amó. Pero eso no puede ser, nuestro amor es algo tan real, que sufren lo mucho también a distancia. Es amor. Gracias. 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 Gracias.